¡Muchas gracias! Gracias, estamos muy emocionados de verdad que estamos nerviositos porque hemos visto a Altita que nosotros hemos querido descalabrar y esa cosa, como Rosalía también estamos super ansiosos de subirnos al escenario y romperla Háblanos de Pretend Bueno, de Pretend, la verdad que estamos muy emocionados como dice Richard de presentar Pretend esta noche en los Billboard tenemos una presentación super especial yo sé que se la van a disfrutar mucho, así que pendiente El apoyo que le ha dado ha sido super grande en menos de un mes, treinta y pico de millones de views así que muchísimas gracias por el cariño que le están dando No siempre nos invitan, así que estamos felices de estar aquí y canción con We Sing Vamos a cantar con W, si va a ser muy divertido la verdad y creo que tengo que presentar tengo que hacer de todo hoy ¿Te gusta Las Vegas? Sí, me gusta, me gusta por lo que pasa con la música latina y allá está Chucky Town y me encanta encontrarme con la gente que quiero con las bandas que me gustan así que, a compartir rico Hola nuestra querida Lali, ¿cómo estás? Sí, estás muy guapo Muy guapo esta noche, sí Muchísimas gracias No, tú estás bellísima, una vueltita a ver qué guapa, mire eso, mire eso qué guapa, directamente desde Argentina aquí en Las Vegas Directamente Piso 21 aquí en la alfombra de Prendos Billboard llegaron los parceros, ¿cómo están? Qué gusto verlos Hey mi hermano, muchas gracias estamos muy felices de estar acá por primera vez en Latin Billboard con tres nominaciones, disfrutando pasando un rato bueno, amigos, colegas que sea lo que Dios quiera ya estar acá es ser ganadores y estar aquí con la bendición de Dios es lo mejor Y presénteme porque no tengo la oportunidad de hablar con ustedes al nuevo integrante Les presentamos al Ordui, el negrito del Flow ¿Sabes qué? El nuevo refuerzo de la Selección Colombia Este video fue muy especial para mí, fue muy especial para mí también porque lo grabamos en Puerto Rico, en mi país y de verdad que fue una colaboración muy chévere que la gente estaba esperando y gracias a Dios le fue muy bien Y el Ciencio World Tour lo hicieron aquí en Estados Unidos Cuéntanos cómo la pasaron Increíble por fin venimos aquí después de tres años después de que todas las Ciencio nos estaban pidiendo este tour entonces estamos súper emocionados con cómo salió y súper contentos de volver de nuevo El himno de todo el mundo Te voté el himno de todo el mundo Primero que nada Bienvenidos a la alfombra de Latin Billboard 6 nominaciones, excelente ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? De verdad que súper contento y agradecido con Dios primero que nada porque pues gracias a él que sube todas las cosas y súper contento por las nominaciones ¿Qué te puedo decir? Qué mentiroso, estamos bien nerviosos Fue una semana súper interesante más allá de por fin llegar aquí a los premios y ver qué pasa esta noche toda la semana fue interesante creo que todos los paneles tuvieron grandes momentos buenos temas sobre la mesa y un orgullo para mí participar de un panel estar con cantantes tan increíbles como Anita como Becky, como Carol, como Nati y tantas mujeres de la industria que aportaron tanto para mí exponer lo que pienso y quién soy y lo que me parece no es poca cosa le doy mucho valor a eso así que muy contenta de esa oportunidad que me han dado que hayan considerado que tenía que estar ahí aquí en el canal hicimos las últimas dos semanas un female takeover y tuvimos tus entrevistas tus videos y el de las chicas también dándole durísimo las últimas dos semanas así que bueno ¿Qué les gusta hacer cuando vienen a Las Vegas? porque ustedes vienen a Las Vegas para las premiaciones seguido La verdad me gusta apostar ¿De verdad? ¿Sí gana? No, no, no no ganamos o sea somos buenos para apostar malos para ganar ah bueno una vez le fui a un pleno al 21 rojo y gané el 21 tiene algo yo quiero saber cuál es la música que escucha Betty pues a mí me gusta más el jazz la música clásica Chopin Mozart ahorita Franklin pero bueno yo sé que hoy no voy a escuchar nada de eso así que me gusta J Balvin me gusta mucho Rosalía ah Rosalía acaba de pasar por ahí she's a goddess bueno va y ven un tema que recién salió hace un mes lo hicimos con DJ Gangster en Medellín tiene muchísimo ritmo sabor y sobre todo identidad que es lo más importante bueno y acabo de ver que han hecho un tremendo mural donde sales tú cuéntanos sobre esto que es súper emocionante imagínate súper emocionante es en un restaurante de Guayaquil y la verdad que me siento muy honrada al lado del maestro Julio Jaramillo de Juan Fernando Velasco ahí por siempre grabada te cuentan que esta noche estamos de estreno esta noche estamos de estreno con una versión muy especial una canción que además para mí es una canción muy personal de mi álbum Agustín que se llama Ven y estamos con el estreno de la versión en vivo así que felices primera vez aquí en Las Vegas primera vez en una alfombra de billboards así que qué te puedo decir súper contento sorprendido más que nada óyeme y cómo lo mueve esa muchachota metiéndole al dembo que se bota en qué momento te das cuenta de que rebota rebotó por todo el mundo que está por todos lados cuando salió en LDC en México cuando salió en TV Azteca en México cuando salió en Filipinas cuando salió en Tailandia en Alaska ahí tú dices no espérate ya entonces fue mundial mira sale Mi Sencillo esta noche a las 12 am bueno en la madrugada ya mañana junto a Nicky Jam junto a Wisin se llama Comerte a Besos tienen que escucharlo es tremendo tema tremendo palote sale el video también a las 2 de la tarde mañana así que emocionado con todo lo que está pasando el 31 de mayo lanzó el álbum colaboraciones con Manuel Turizo Nicky Jam, Wisin Zion y Lennox así que no se pueden perder el álbum de realidad de Justin Killer bueno mis amigos de Ultrafiesta ellos mi gente somos Ciencio amigos de Ultrafiesta a toda la gente de Ultrafiesta Ultrafiesta hello gente de Ultrafiesta un saludo a toda esa gente que me están viendo por Ultrafiesta saludito a mi gente de Ultrafiesta un saludo súper especial a toda mi gente de Ultrafiesta gracias por acompañarme siempre soy Lali beso enorme nosotros somos Piso21 este aquí es de los Latin Billboard señores y les mando un beso y un abrazo de parte de Guayna como lo mueve esa muchachota no cambien de canal Onzuna ganó 11 premios Billboard mientras que Anuel AA le ganó a su novia Karol G en la categoría Mejor Artista Debut por su parte Juan Luis Guerra recibió un premio Billboard por su trayectoria artística impresionante como le dan nueva vida a las canciones y estoy muy feliz creo que el homenaje estuvo precioso tanto Kanye, Pedro como Monseca y nada me siento privilegiado de estar aquí es algo bien especial no solamente son 35 años de carrera sino que viene a salir con un nuevo sencillo y un nuevo disco o sea que la carrera prosigue y yo sigo declarando que lo mejor está por venir no se olviden de seguir ultrafiesta en Instagram, Facebook y Twitter en arrobaultrafiesta y si quieren revivir todas nuestras entrevistas lo pueden hacer por medio de nuestro canal de YouTube youtube.com slash ultrafiestatv